Capítulo 22 Balad ofrece dinero, ganado y grandes honores a Balán para que maldiga a Israel. Jehová le prohíbe a Balán que lo haga. Un ángel se opone a Balán en el camino. Y partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moad, de este lado del Jordán, frente a Jericó. Y vio Balad, hijo de Zipor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moad temió mucho a causa del pueblo, porque era numeroso, y se angustió Moad a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moad a los ancianos de Madian, Ahora, lamerá a esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey y la grama del campo. Y Balad, hijo de Zipor, era entonces rey de Moad. Por tanto, envió mensajeros a Balán, hijo de Beor, a Petor, que está junto a Río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamase, diciendo, Un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, porque yo sé que él, al que tú bendigas, quedará bendito, y al que tú maldigas, quedará maldito. Y fueron los ancianos de Moad, y los ancianos de Madian, con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balán, y le dijeron las palabras de Balán. Y él les dijo, Reposad aquí esta noche, y yo os daré palabras según lo que Jehová me hable. Así, los príncipes de Moad se quedaron con Balán. Y vino Dios a Balán, y le dijo, ¿Qué hombres son estos que están contigo? Y Balán respondió a Dios, Balán, hijo de Sipor, rey de Moad, ha enviado a decirme, He aquí, ese pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra, ven pues ahora, y maldícemelo, quizás pueda pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balán, No vayas con ello, ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Así Balán se levantó por la mañana, y dijo a los príncipes de Balán, Volveos a vuestra tierra, porque Jehová no quiere dejarme ir con vosotros. Y los príncipes de Moad se levantaron, y regresaron a Balán, y dijeron, Balán no quiso venir con nosotros. Y volvió Balán a enviar otra vez príncipes, más numerosos y más honorables que los otros, los cuales fueron a Balán y le dijeron, Así dice Balán, hijo de Sipor, te ruego, que no dejes de venir a mí, porque sin duda, te honraré mucho y haré todo lo que me digas, ven pues ahora, y maldíceme a este pueblo. Y Balán respondió, y dijo a los siervos de Balán, Aunque Balán me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios, para ser cosa chica ni grande. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa, que más me dirá Jehová. Y vino Dios a Balán de noche, y le dijo, Si han venido a llamarme estos hombres, levántate y ve con ellos, pero harás lo que yo te diga. Así Balán se levantó por la mañana, y ensayó su asna, y se fue con los príncipes de Moad. Y el furor de Dios se encendió, porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino como adversario suyo. Iba pues, él montado sobre su asna, y con él, dos criados suyos. Y el asna, vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en la mano, y se apartó el asna del camino, e iba por el campo. Entonces, golpeó Balán el asna, para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas, que tenía pared a un lado y pared al otro. Y al ver el asna, al ángel de Jehová, se pegó a la pared, y apretó contra la pared el pie de Balán, y él volvió a golpearla. Y el ángel de Jehová pasó más allá, y se puso en una angostura, donde no había camino, para apartarse, ni a la derecha, ni a la izquierda. Y cuando vio el asna, el ángel de Jehová, se echó debajo de Balán, y se enojó Balán, y golpeó el asna con el palo. Entonces, Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balán, ¿Qué te he hecho, que me has golpeado, estas tres veces? Y Balán respondió al asna, ¿Por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera una espada en mi mano, pues ahora te mataría. Y el asna dijo a Balán, ¿No soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacer esto contigo? Y él respondió, No. Entonces, Jehová abrió los ojos de Balán, y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, con su espada desnuda en su mano. Y Balán hizo reverencia, y se postró sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿Por qué has golpeado a tu asna, estas tres veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto, y se ha apartado delante de mí, estas tres veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te habría matado a ti, y a ella la habría dejado viva. Entonces, Balán dijo al ángel de Jehová, He pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, pero ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balán, Ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así, Balán fue con los príncipes de Balán. Y oyendo Balán que Balán venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moad, que está junto al límite del Arnón, que está en los cofines de su territorio. Y Balán dijo a Balán, ¿No envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿Acaso no puedo yo honrarte? Y Balán respondió a Balán, He aquí, yo he venido a ti, mas, ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios ponga en mi boca, esa hablaré. Y fue Balán con Balán, y llegaron a Kiriat Cusot. Y Balán hizo matar bueyes y ovejas, y envió para Balán y para los príncipes que estaban con él. Y al día siguiente Balán tomó a Balán, y lo hizo subir a los lugares altos de Bal, y desde allí vio hasta la última parte del pueblo. Capítulo 23 Jehová manda a Balán bendecir a Israel. Balán lo hace, diciendo, ¿Quién contará el polvo de Jacot? Y lo ha hecho Dios. Y Balán dijo a Balán, Edifícame aquí siete altares, y prepárame aquí siete becerros y siete carneros. Y Balán hizo como le dijo Balán, y ofrecieron Balán y Balán un becerro y un carnero en cada altar. Y Balán dijo a Balán, Ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizás Jehová salga a mi encuentro, y cualquier cosa que me muestre, te la comunicaré. Y se fue a un lugar alto y desolado. Y salió Dios al encuentro de Balán, y este le dijo, Siete altares he preparado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balán, y le dijo, Vuelve a Balán, y así hablarás. Y volvió a él, y aquí que estaba apuntó a su holocausto, él y todos los príncipes de Moat. Y él tomó su parábola y dijo, De Arámen trajo Balán, rey de Moat, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, es secra Israel. ¿Por qué he de maldecir yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de secrar al que Jehová no ha secrado? Porque desde la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará aparte, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los restos, y sea mi fin como el suyo. Entonces, Balán dijo a Balán, ¿Qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí, los has colmado de bendiciones. Y él respondió y dijo, ¿No debo yo tener cuidado de decir lo que Jehová ponga en mi boca? Y dijo Balán, te ruego que vengas conmigo, a otro lugar desde el cual los veas. Solamente verás la última parte, y no los verás a todos, y desde allí me los maldecirás. Y los llevó al campo de Sofín, a la cumbre del Pisga, y edificó siete altares, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces, él dijo a Balán, Ponte aquí junto a tu holocausto, y yo iré a encontrarme con Dios allí. Y Jehová salió al encuentro de Balán, y puso palabra en su boca, y le dijo, Vuelve a Balán, y así hablarás. Y volvió a él, y aquí que estaba junto a su holocausto, y con él, los príncipes de Moad, y le dijo a Balán, ¿Qué ha dicho Jehová? Entonces, él tomó su parábola y dijo, Balán, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Sipor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo ha dicho, y no lo hará. Ha hablado, y no lo cumplirá. He aquí, yo he recibido mandato de bendecir, y él ha bendecido, y no podré revocarlo. No ha notado iniquidad de Jacob, ni ha provisto perversidad en Israel. Jehová, su Dios, está con él, y júbilo de rey, está con él. Dios, los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de un toro salvaje, porque contra Jacob, no hay agujero, ni adivinación contra Israel, como ahora. Será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí, el pueblo como león se levantará, y como cachorro de león se erguirá. No se echará hasta que devore la presa, y beba la sangre de los muertos. Entonces, Balán dijo a Balán, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Y Balán respondió, y dijo a Balán, ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Y dijo Balán a Balán, te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar, quizá le parezca bien a Dios, que desde allí me lo maldigas. Y Balán llevó a Balán a la cumbre del peor, que mira hacia Gesimón. Entonces Balán dijo a Balán, edifícame aquí siete altares, y prepárame aquí siete becerros, y siete carneros. Y Balán hizo como Balán le dijo, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Capítulo 24 Balán ve en visión el destino de Israel y profetiza sobre él. Profetiza acerca del Mesías. Saldrá una estrella de Jacob, y se levantará un centro de Israel. Y cuando vio Balán que le parecía bien a Jehová, que él bendijese a Israel, no fue como la primera y la segunda vez, en busca de agueros, sino que puso sus rostros en el desierto. Y alzó sus ojos, y vio a Israel acampado por sus tribos, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo, Dice Balán, hijo de Beor, y dice el varón de ojos abiertos. Dice el que oye las palabras de Dios, el que ve la visión del Onipotente, caído, pero abierto los ojos. Cuán hermosas son sus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus baldes destilarán aguas, y su descendencia estará en muchas aguas, y se enlantecerá su rey más que agad, y su reino será ensalzado. Dios los sacó de Egipto, tiene fuerzas como de un toro salvaje, devorará a las naciones enemigas, y desmenuzará sus huesos, y las atravesará con sus saetas. Se encorvará para echarse como cachorro de león, y como león, ¿quién los despertará? Bendito a los que te bendijeren, y maldito a los que te maldijeren. Entonces, se sendió la ira de Balá contra Balán, y batiendo las palmas de las manos, le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado, y aquí los has resueltamente bendecido ya tres veces. Por tanto, oye ahora a tu lugar. Yo dije que te honraría, pero aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balán le respondió, ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo? Si Balán me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el mandato de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi propia voluntad. Pero lo que Jehová hable, eso diré yo. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo hará a tu pueblo en los postreros días. Y tomó su parábola y dijo, dice Balán hijo de Beor, dice el varón de ojos abiertos, dice el que oye las palabras de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que ve la visión de lo unipotente.